El resultado de elementos traza, una breve evolución bioquímica, unas conclusiones. Entonces, un poco la motivación de este trabajo es revisando, digamos, trabajos de donde están las mayores rocas generadoras en el tiempo. Encontramos que, digamos, en un grásico superior aporta más o menos un 25% de las reservas de rocas generadoras a nivel global. Este trato, digamos, para yacimientos convencionales. Seguramente, si miramos yacimientos no convencionales, pues, digamos, los valores térmicos serán mucho más altos, inclusive el grásico inferior, en toda acción, van a ser mucho más altos. Entonces, una característica de, digamos, donde se generan estos impósitos de shapes están asociados, digamos, estos de purásico superior, están asociados a aumentos en el nivel del mar. Y también estamos revisando periodos de altas temperaturas bastante altas. Generalmente, estos depósitos de shapes, digamos, los más mundialmente conocidos, están relacionados a eventos anóxicos del ecuatásico. Y aquí lo que queremos evaluar un poco es si hay evidencia de eventos anóxicos en el jurásico superior en la fecha de cocinas económica. Entonces, acá esta es una gráfica de Rondoño del 2015, que tenemos desde el subsuelo, y vemos un sistema de pavias normales, que acá tenemos de abajo, que es básico, depósitos de jurásico, y interpretación de értico, que consiste en corteza oceánica de protocaribe. Vamos a ver más adelante, vamos a ver qué implicaciones tiene esta interpretación. Entonces, el trabajo se desarrolló en la Alta Guajira, acá en esta parte. Trabajamos este mapa, aquí les muestro los depósitos, los afloramientos de jurásico en la Alta Guajira, los que son las demás dos cruz, pero las que son las rocas motónicas, estas son las que son rocavolcánicas, y estas azules claras son rocas sedimentarias. Entonces, nosotros trabajamos en dos áreas, acá en la serranía de cocinas, donde yo creo que hay un grupo de cocinas, principalmente, y aquí al sur de la serranía de cocinas, en un cerro que se llama el Cerro Huitpán, que le da el nombre a las formaciones que vamos a trabajar. En la serranía de cocinas encontramos el anticlinorio de cocinas, que está compuesto principalmente por rocas jurásicas marinas, de árbol jurásico superior, y nosotros trabajamos especialmente la sección tipo de la formación cuiza, aquí al sur, y esta sección A, que es la formación cuipas. Entonces, aquí esta es la formación hispana, que es lo que ya sea de espósitos de hechos rojos, y, bueno, casi toda la formación rechogada, que equivaldrían a la formación aquita, en Venezuela, para que se hagan una idea. Entonces, nuestro traje es esta formación hispana, y la formación cuiza, acá al sur, de la anticlinorio de cocinas. También hicimos una revisión al norte, de cómo estaba presente esta formación cuiza, y vemos que tiene algunos cambios laterales de fases, hacia el norte, esta formación cuiza es muchísimo más arenosa, más delgada. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos estratos que vemos en la formación cuipana, en el cerro cuipana, que se está compuesto principalmente limpiritas y lobolitas calcáreas. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver, esto es una lobolita, y algo con unos niveles de limolitas. Y aquí en la parte superior, alcanzamos a tener lobolitas calcáreas, con presencia de ostrácodos. Esto nos permitió, ayudar a interpretar, un poco los ambientes sedimentarios. Aquí hicimos, aquí hicimos un muestreo, cada un metro y medio, de muestras para fotografía, y análisis geoquímicos. Quiero que también, me lo toman en cuenta, miren cómo, son unas capas bastante planas, y estratos bastante gruesos, para la formación cuipana. Para la formación cuiza, en el sur, en la sección tipo, entonces en la parte inferior, tenemos intercalaciones de dolomitas y chéis negros, las grises. Aquí vemos, más o menos, la forma de los chéis. Es una lamina de la, bastante materia orgánica. Y aquí en la parte superior, tenemos intercalaciones de areniscas, y limolitas calcáreas. Aquí pueden ver, estas láminas de gas, tienen tinción para carbonato, entonces pueden ver aquí, estos parquecitos, todos los que indican, cemento calcáreo. Adicionalmente, hicimos unas, dataciones con isotopos de estroncio, porque, digamos, en la que había un problema, y era que, generalmente se pensaba, que la formación mitpana, estaba, debajo, desde la, desde la, de, la ponía inclusive, ni siquiera, jurásico, la ponía un jurásico medio, inclusive hasta, teriásico. Entonces, con los datos de estroncio, pudimos encontrar, que la formación mitpana, que es la de esta azul, se depositó, entre los que, ya era un medio, tardío, y la formación cuiza, teníamos solo datos de, fósiles que indicaban, que podía ser, quimery, llano, o la ciclo superior, los datos, descripciones de, fósiles ya bonitas, por el profesor Hansburg. Y, entonces, nuestros datos, a lo largo, la que se demuestra, que, la formación cuiza, se depositaba, inclusive, desde el, fosfordiano tardío, y llegando hasta el, titoniano temprano. Entonces, en cierto punto, estas dos, siguen a ser un poco, contemporáneas, en el, fosfordiano tardío. Hicimos, además, análisis de isótopos, de carbono, en materia orgánica, para identificar, para que nos ayude, a identificar, si teníamos, estos eventos, oceánicos, anóxicos, que nos permite definir, si estas, si estas, podrían servir, para, perspectiva, para, crecimientos no convencionales. Entonces, en la formación, huipana, encontramos, una primera excursión, positiva, casi que a la base, en la que corresponde, a los dos llanos medios, y aquí, otra, en la parte superior, que correlaciona, con esta excursión, positiva, aquí, de la formación, pisa, en su base. Entonces, dos excursiones, positivas, para la formación, y una, para la formación, huipana, huipana, para la formación, huipana, y una, y una, mirando un poco, como los ambientes, y como nos están relacionados, estas dos, unidades, vemos que, la formación, huipana, tenemos, este depósito, de estas, limónitas, calcáreas, con estos, en una zona, digamos, restringida, los, digamos, los fósiles, y los tráconos, ayudaron a identificar, que esto puede ser, digamos, un lagu, y una cuenca, un poco más abierta, contemporáneamente, aquí, en esta parte, para el, lo formiano, medio tardío, estaría la formación, capu, y después, ya para el, quimerillano, titoniano, empezaría a positarse, en lo que corresponde, a la formación, huipana, y ya la parte, de final, de esta parte, de la formación, huipana, ya para el, titoniano, y ya, balaginiano, la parte, que es así, todo inferior, entonces, tenemos, la depositación, de la formación, palma, aquí también tenemos, datos de, isotopos de carbono, que es posible, a tamaño, de un, 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 es más o menos, como haciendo, una, compilación, más o menos, esto es lo que tenemos, las, la correlación, de las excursiones, positivas, y la formación, huipana, y la, digamos, la parte superior, de la formación, huipana, y la parte superior, de la formación, puisa, es un evento, que está registrando, en ambas unidades, y ambas unidades, digamos, en esta parte, son contemporáneas, entonces, y en esta parte, además, un ascenso, de nivel del mar, este ascenso, de nivel del mar, es un cambio, relativo, obstártico, de la curva de nivel, pero también, está apoyado, por cambios, de extensión, de la cuenca, del bloque, o bajina, entonces, para mirar, si estas, estas rotas, estaban en condiciones, anóxicas, u óxicas, utilizamos, unos parámetros, regos, por ejemplo, este uranio, sobretorio, en ambientes, anóxicos, hay un enriquecimiento, de uranio, de las rocas, en la medida, que tenemos, un uranio enriquecido, nos indica, que las condiciones, de oxigenación, de la cuenca, cuando se posicionan, pues, serán anóxicas, entonces, vemos que, las dos unidades, están en condiciones, anóxicas, pero si miramos, esta relación, con el banario, y banario, con el nique, nos indica, esa relación, cuando es alta, significa, que hay, mayor motorización, del área de aporte, o que está más cerca, del área de aporte, hay una mayor motorización, y mayor productividad, primero, vean como, por ejemplo, la mayoría, de las muestras, de la formación, mipana, cumplen, digamos, como esa doble condición, que son anóxicas, tanto, en la relación de banario, y en la relación de gran motorio, versus, la formación, pisa, entonces, esto sugiere que, digamos, que cuando, la formación, pisa, se está depositando, era un poco, un poco más oxigenada, si la comparamos, con, la formación, mipana, otro parámetro, es la especiación, de hierro, no mismo, entonces, tenemos un poco, condiciones óxicas, y la mayoría, muestras, en condiciones anóxicas, inclusive, algunas pueden llegar, a ser, condiciones, eucínicas, aquí, miramos, la relación, de TOC, versus, moliteno, y vemos que, al aumentar, una mayor restricción, aumenta el valor, de TOC, entonces, vemos que, por ejemplo, casi todas las de la formación, mipana, son, que están en una época, digamos, ligeramente, mucho más restricida, si la comparamos, con las de la formación, misma. Entonces, aquí se los muestro, como en las columnas, de aquí, las de la formación, son los mismos resultados, de la asociación, de hierro, los valores de TOC, y entonces, de acuerdo, si están en condiciones óxicas, o noxicas, nos permite identificar, al menos, dos eventos anóxicos, en el jurásico, en el de los bordellanos medio, y otro de los bordellanos superior, y aquí, en este mismo, el de los bordellanos superior, que está relacionado, a las dos unidades. Entonces, finalmente, como una explicación breve, de esa evolución, de la química, entonces, digamos, para el de los bordellanos medio, a 162, 160 millones de años, teníamos el bloque Guajira, separándose del bloque Maya, del Pluto Caribe, acá, fueron las condiciones, de depositación, de la formación, de la formación, Wimpano, una época, ligeramente, de estrategia, aumento de los valores, del año, molidero, de el notorio, que se corresponde, digamos, a este nivel, posteriormente, en el 360, y 350 millones de años, digamos, aumenta un poco la separación, entre estos dos bloques, hay aumento del nivel del mar, entonces, las cuentas se conectan un poco, hay oxigenación, de la cuenca, entonces, aquí, estos son los valores, que en las especies de hierro, nos quedaban valores óxicos. Después, la, digamos, esta formación, del Pluto Caribe, expulsa bastantes, líquidos hidrotermales, que es lo que es riqueza, hace que, forme condiciones, para que haya, bastante, sulfuro de mercurio, y, esto lo que hace, es que, condiciona nuevamente, las, 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 la oxigenación de la cuenca, y la vuelve nuevamente, condiciones anóxicas, que es esta, que se marca con esta, con esta zona de acá. Finalmente, digamos, entre 157, y 152 millones de años, las, digamos que la separación, ya disminuye el valor de, disminuye la actividad, hidrotenual, por la separación, por la formación del Pluto Caribe, y las cuentas, se vuelven más oxigenadas, de conexión con, con el océano pacífico, o Pantalaza, para ese momento. Entonces, esta, el canóxico, de los formios no medios, de expresión positiva, la hemos, se ha registrado también, en otras cuentas, en Europa, en la plataforma rusa, en Escocia, en la cuenta central de Europa, y corresponde, digamos, más o menos, a estos picos. Y, estas cuentas, son, estos depósitos, de los Guadiano Medio, y, digamos, del Quimelitiano, acá, donde vemos estos picos, pero estos no se han visto, tanto ni en realidad, como esta de acá. Estas son las rocas generadas, de esas cuentas, en Europa, en el Mar del Norte. Finalmente, tenemos aquí, como una correlación pequeña, ayer, en la charla de Petrol de México, nos contaba que, ellos están explorando, por acá, en esta zona, dentro de Campeche, dentro del Norte, Macizo de Chiapas. Entonces, estas son las rocas generadoras, que se depositan, entre los Guadiano, hasta el Iberitiano Superior, hasta el Tritoniano. Y, estas son las cuentas, del Aguaí, y entonces, tenemos esta formación, la formación, la formación, la formación de Huipano, el miembro inferior, y la formación, la formación, la formación, la formación de Huipano. El ejército de los Fordianos, es un ejército que ha sido documentado, en muchas cuentas, de TX, en Europa, y, que son críticas, en hidrocarburos convencionales, y no convencionales. Y, la presencia, de esa normalidad, de isotopos de carbono, en los Fordianos, sugiere, que la ropa del curácido superior, en la fecha, puede tener un potencial, como de carburos, no convencionales. Y, que se fueron acumulados, en el territorio de Anocia Global. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Giovanni. Se abre, la sesión de preguntas. Si hay preguntas, si no hay, bueno, una primera pregunta sería, ¿tienes alguna estimación preliminar, de qué volúmenes, podrían entrar en trompado, en estos chayos de turásico? No, no va a ser, pues, eso es un trabajo preliminar, eso, ¿no? Estamos multiplicando, estas zonas, estas formaciones, que, pues, digamos, acá mucha gente pensará, que, eran ya sobrevalos. Gracias. Gracias. Gracias.